The Warman Estamos siempre en 88.9 Comienza abril, comienza El horario y comienza Uno de los grandes eventos De vinos en México, el cuarto Festival México Movido Por los grandes vinos de Rioja En la Europea, hoy justamente Estoy en el centro asturiano, en Polanco Donde se está haciendo esta Exhibición con los representantes De las casas más importantes De Rioja que maneja la Europea Y que va a tener una gran cantidad De eventos que yo estoy seguro a usted Le van a caer muy bien Primero porque van a ser catas Van a dar descuentos especiales Van a estar en las más de 60 Europeas y Eduardo Solorzano Que está con nosotros, él maneja El marketing, la publicidad La imagen de la Europea Cuéntanos, ¿qué va a haber a lo largo De este mes, Eduardo? Gracias, Edi Abrir las puertas a todos los clientes De la Europea y a los que no son De la Europea que visiten La Europea en el mes de abril Rioja es una de las categorías Más consentidas de México Y Rioja merece un homenaje En el mes de abril Tendremos muchas actividades Todo va a estar en la página web De laeuropea.com.mx Y las redes sociales Y voy a empezar con un vino Que se llama Veronia Un vino ganador de premios Por One Spectator y por Robert Parker Entre los mejores vinos De menos de 30 o 40 dólares Hace algunos años En el reserva De ahí ha continuado Con esa tradición Forma parte de la casa González Vías Veronia que se fundó en 1973 Hoy puedo decirle Que ha logrado penetrar En todo el mercado mundial Y Veronia habla de la tierra Sobre la que se asienta En el siglo XIII Una zona conocida Como Rioja Imagínense usted Ahí vivían los Verones Un pueblo guerrero Un pueblo celta Que los primeros poblados Que tuvieron Fueron Tricio Varea Leiva Y entonces se marcaron Los límites De la región de Veronia Que hoy es La Rioja Me da mucho gusto Romeo Estar contigo Romeo Campo Tú vienes representando Hoy A Veronia Tú manejas esta marca Eddie Muchísimas gracias Por el tiempo Y por esta gran introducción De nuestro vino Veronia Que pertenece efectivamente A la familia González Vías Y prácticamente Un poco apoyando También a todo el tema De la europea Veronia es una de las marcas Que se ha tratado De alejar un poquito Del corte 100% riojano Desde Matías Calleja Que es nuestro enólogo Que ha manejado La bodega Desde 1982 Al utilizar este nuevo método De envejecimiento Que se le llama Ya el método Veronia Al utilizar barricas mixtas Roble americano Y roble francés Estamos haciendo Muchas acciones Directamente en este mes Que es el Choco Club Que el Choco Club Es este grupo En el país vasco Donde la gente Se le conoce Como el Club de Tobi El Club de Tobi Se reúne En ciertos lugares Y en ciertas cocinas Para poder recrear Cocina vasca Maridados con algún Tipo de producto Entonces Hoy en día Veronia Tiene una escuela De gastronomía En el Hotel María Cristina En San Sebastián Y estamos trayendo A una de las chefs Que trabaja directamente En la escuela Para difundir Tanto el Choco Como nuestros vinos Dentro de este mes Que es el mes de la Rioja Principalmente la europea Que precio tiene este Veronia Prácticamente Veronia En este caso el Crianza Por la promoción Que tenemos directamente Por el festival Está en 142 pesos No En serio Yo creo que es uno De los productos Que por el tipo De elaboración Que tiene En una copa En un restaurante De otros vinos Exactamente Entonces al final Tenemos vinos Como bien lo mencionaste Que tienen una muy buena Puntuación Por el Wine Spirit Por el Wine Spectator Por los puntos Parker Que tienes un precio Calidad Muy bueno Y siempre vas a quedar bien Oye pues es Un gran vino En 30 segundos Giovanna Curi Que fue tu cumpleaños Felicidades Gracias Danos las notas De nariz Bueno En nariz Yo encuentro Mucha cereza Muchos frutos rojos Pero también No se pierde Esa mineralidad Que es muy distintiva De la Rioja Yo sé que Romeo dice Que se pierde El corte moderno Pero sabe a roja Huele a Rioja Es un vino clásico Pero con un corte moderno Exactamente Que le da esa parte De innovación Siempre hay mucho Que hablar De Marqués de Riscal Yo estuve con el Rey Juan Carlos En la inauguración Probé todos los vinos Conozco muy bien La bodega Veo que ampliaron Además cambiaron La bodega De barricas Y bueno Sigue siendo algo impresionante Que presentan hoy En la europea Ustedes Mira básicamente Para este evento Tenemos dos vinos El clásico Bueno Nada más trajimos Para la cata De ahorita El Marqués de Riscal Que es el clásico Es el insignia De la bodega Es el vino más viejo Desde que abrió La bodega En 1858 Como mencionas Y es el vino más vendido De la bodega Este vino La verdad Tengo que decir Que este si es Rioja Rioja Es lo más clásico Y yo creo que De los vinos que más Dicen de esta región De acuerdo Yo creo que en nariz Y como en boca Huele a la tierra Hueles cuero Hueles madera Hueles tabaco Hueles un poquito más De frutos Especies Es muy muy representativo Y bueno Isabel Mijares Su gran enóloga Yo tuve la Bueno tuvimos La oportunidad de tener Una cata vertical Desde el 50 De vino ¿Te acuerdas? Si es cierto Increíble De Marqués de Riscal Yo me tomé todos Yo también me tomé todos Lo que puedo decir Estos vinos tienen vida Tienen longevidad Tienen carácter Tienen potencia Y tienen mucho mucho poder Marqués de Cáceres Enorme bodega Una gran influencia francesa En su producción Y ahora José María Mantejón Nos platica De estos vinos Que están en el festival especial De los vinos de Rioja En la europea Marqués de Cáceres Debo decirle Que es uno de estos vinos Que siempre salen bien Tienen una enorme cantidad De viñedos Tienen mucho cuerpo Un vino 100% tempranillo Tienen Uno de la alta ¿Cómo se llama El de más alta gama? Gaudium Estupendo vino Que me ha regalado Varias botellas En magnum Además Doña Cristina Fornier Que somos buenos amigos Como decía yo Y Giovanna Curi ¿Qué tiene este vino De especial Que están presentando Ahora en México Movido por Los grandes vinos De Rioja? Bueno Es un vino Que si lo ven Está vivo Es un color rubí Picota Con mucho O sea Mucho brillo Muy limpio Vinos muy maduros Muy frescos Hay una parte Como de eucalipto Muy escondida Que da esa frescura En el vino Muchos frutos rojos Es un vino Que puedes tomar En el día En la noche Con comida Muy maridable Yo le podría Lo podría decir Desde una ensalada Con frutos rojos Un pescado Hasta una carne Siento que es un vino Muy fácil de tomar ¿Tú sabes la historia De por qué se llama Marqués de Cáceres? Más o menos Pero me la puedes recordar La historia es que El señor Fornier Don Enrique Fornier Papá de Cristina Había creado Esta bodega Luego de haber estado En España Haber estado en Francia Y un gran amigo De él Le cede el nombre De Marqués de Cáceres Y decide él Conservarlo a la fecha Pudiéndose haber Llamado Fornier Le llaman Marqués de Cáceres Gracias a esta sesión Que le dio Don Vicente Noguera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!